Esto es ESPN Radio Fórmula. Héctor Herrera presentado con el Atlético de Madrid. Giovanni Dos Santos es jugador de la América. La selección mexicana se enfrenta con Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Brasil y Perú frente a frente en la final de la Copa América. Un saludo en este viernes 5 de julio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperando cuando el América decida hacer oficial lo de Giovanni Dos Santos. Cada vez hay más medios que lo van dando. Ayer, más o menos como a las 6 de la tarde, tuve acceso al video que preparan para la presentación de Giovanni. Muy bien hecho. Un video donde muestran un vestidor, una playera del número 10 de Giovanni. La narración del perro Bermúdez de fírmala, fírmala del gol que le mete a Estados Unidos en la Copa Oro en Los Ángeles. Giovanni sé que ha estado entrenando en el gimnasio hace meses en el América. Entonces, me da la impresión que aunque no se murieran de ganas de tenerlo el Piojo y Baños, sí han estado dándole un seguimiento a las ganas, al estado físico de Giovanni. Y sí creo que va a ser una contratación mediática importante para competir con los otros ricos de la liga, ¿no? Cruz Azula, Rayados y Tigres. Treinta años, mucho talento y la obligación de centrarse en su carrera. Una contratación, por supuesto, mediática, la de Giovanni Dos Santos por parte de la América. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes, pero también una contratación llena de riesgos. Para que Giovanni Dos Santos entre con el pie derecho o rinda con el equipo de la América, hay muchas condicionantes. Sí se pone en forma, sí es disciplinado, sí tiene la mejor actitud, sí sale del letargo tradicional que ha tenido en su carrera. O sea, no juega desde el 28 de octubre del 2018 un partido oficial. No es titular en un juego oficial desde el 29 de julio. En los últimos 12 meses apenas ha jugado 8 partidos. El balance es muy bajo. Y yo les preguntaría, el Giovanni, ¿de qué etapa de su carrera les gustaría ver? Ha sido muy irregular y por eso ha cambiado tanto. A mí desde luego el de hace varios años, pero me parece que es un jugador con un enorme talento, con una gran capacidad. Me parece una buena contratación. Si Giovanni se centra, el América contrata a un muy buen jugador que está lejos de terminar su carrera. Yo creo que todavía Giovanni tiene mucho que aportar en el fútbol mexicano y yo lo veo, sí, como una buena contratación. Y ver en qué punto está, porque de los datos que daba Ciro, 500 minutos ha jugado después del Mundial. Conociendo cómo es el vestidor del América, el carácter de Marchesin, de Nico Castillo, yo sí creo que Giovanni va a ser exigido de todos lados. Es decir, no creo que va a ser tan fácil que no dé el 110% a ese grupo, que el piojo ha creado una disciplina, una manera de trabajo. Si hay alguien que lo puede sacar adelante a Giovanni, sí creo que es el piojo Herrera. El piojo Herrera tiene un muy buen don, tiene un buen trato, pero también puede poner a exigir y decir, entrele a los entrenamientos, como le pasó al francés, no entrenas bien, no vas a jugar, Giovanni, no entrenas bien, no vas a jugar. Aunque sí creo que esta es una contratación que viene desde arriba, desde un punto de vista mediático. Sí, me queda claro que para la parte deportiva del América no era una prioridad. Si lo hubiera sido, habrían tenido contacto o acercamiento desde hace tiempo, y eso sí creo que puede crear un conflicto. Yo definitivamente no lo hubiera llevado a mi equipo, porque además es una transferencia cara. O sea, aún rebajándose el sueldo con relación a lo que estaba percibiendo en el Galaxy, sigue siendo un sueldo bastante alto para los estándares de la Liga Mexicana. Yo no lo hubiera llevado a mi equipo. ¿Tiene calidad? Sí, pero pues hace cuánto no la vemos. Yo creo que, Ciro, esto provoca más que nunca la venta de Edson. Ahorraste el suelo de Oribe, que era muy alto, arriba de dos millones de dólares. Pero abres otro hueco que no te lo va a tapar Giovanni, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro. No, 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 me refiero al billete. Sí, está bien, pero ya dejaste... Si es lo que te va a entrar de dólares o euros por Edson, te va a ayudar a pagarle a Giovanni. Pero ya dejaste de pagar lo de Oribe Peralta también. Sí. Vamos a ir a una pausa, Miguel Herrera. Héctor Herrera, Héctor Miguel Herrera, presentado como jugador del Atlético de Madrid. La decisión que yo tomé por no ir a la selección, la tomé porque creo que era lo mejor para mi carrera, para mi futuro, para mi familia. Obviamente que a cualquier jugador le gustaría estar con su selección, sea una final o no sea una final. Y creo que he tomado la mejor decisión. Obviamente se lo he transmitido al profe en turno. Y bueno, eso es lo que yo creo que era lo mejor para mí. Y nada, estoy contento de estar acá, como lo dije al inicio. Es posible que Herrera haya podido jugar el torneo de la Copa Oro con la selección mexicana. Él dice que tomó la mejor decisión. Esta decisión, precisamente, de no venir a la selección, pudiera acarrearle el quedarse fuera del equipo mexicano. He escuchado insistentemente a David Medrano decir que ya no volverá a ser llamado a la selección mexicana. Vamos a ver cómo se desarrolla ese tema. Pero por lo pronto ahí está ya el sueño hecho realidad de jugar con el Atlético. Tomando que el Porto se maneja diferente que el Atlético de Madrid en todo eso de prestar jugadores, en septiembre hay partidos oficiales de la selección mexicana. Yo soy los que pienso, gane o no México el domingo, el Tata va a ir y va a querer hablar con HH. ¿No creen? Bueno, a ver. Yo creo, no, pero en septiembre, Beto, es decir, de una vez. A ver, yo sí creo que para efectos de esta decisión, de este paso que está dando Héctor Herrera, de ser nuevo futbolista del Atlético de Madrid, ha tomado la decisión más conveniente. Para ese fin. Si lo habló y lo acordó con Martino, entonces tendrá las puertas abiertas de la selección. Eso solamente lo saben ellos dos. Yo creo que Héctor no le dijo la verdad al Tata, esa es mi opinión, pero creo que con la calidad de Héctor y al equipo que llega, van a tratar de... De acuerdo, de que no se puede prescindir de un jugador de esas condiciones. Lo que voy a decir, si hay una molestia del Tata porque no le gustó cómo se manejó Héctor para no venir a Copa Oro, sigo pensando que el técnico de la selección mexicana va a buscar la manera de arreglar ese pleito, porque sabe que HH es alguien fundamental. Sí, de acuerdo. Creo yo, al igual estoy totalmente mal. Aquí el tema es si Martino de entrada decide o comenta, porque lo hizo con el tema de Corona, que habría repercusiones por aquella ausencia y si después termina dando su brazo a torcer, pues ya entonces ahí se ve debilitada la palabra del entrenador. Pero bueno, para efectos de esto, sí creo que es un día que no va a olvidar, Héctor Herrera, ese mismo jugador que estuvo a punto de retirarse prematuramente del fútbol porque no llegaba a esa primera oportunidad. Él debuta tarde en primera división y está contrastado, o sea, se va como capitán del Porto, anotó un gol que fue fundamental para el último título de liga que ganó. Lo que sí es un hecho es que el Cholo Simeone no es un entrenador que le regale nada a nadie, a ningún jugador inclusive. Él lo pidió, de acuerdo, pero para que se gane un lugar como titular tendrá que sudar sangre, como cada jugador del Atlético de Madrid en cada partido debe de hacer. Que le habla Raúl Jiménez, no más, oye Raúl, ¿cómo te fue? Dame algunos tips, ¿no? Claro, hay jugadores como Herrera, como Vela, como Lozano, que hoy por hoy son titulares indiscutibles, aunque no están en este torneo. Yo diría que Tecate. Tecate, Tecate, Tecate. Tecate, Tecate, Corona también. Ahora nos decía Efraín Flores que a punto estuvo de claudicar, de tirar la toalla, de darse por vencido y de no jugar profesionalmente cuando en el Pachuca tardaba en llegar la oportunidad en primera división, finalmente Efraín lo debuta, tiene un crecimiento fulgurante en la primera división, se va a Europa, triunfa en Portugal y da el paso importantísimo que es el paso clave para determinar hasta qué punto puede colocarse Herrera en un lugar importantísimo en la historia del fútbol mexicano representado en Europa y tiene las condiciones para hacerlo, pero también está el hecho, como ya lo dice Ciro y lo comentaba Manu, de que Simeone en un momento dado puede rotar jugadores y ahí es la lucha importantísima que tendrá para convertirse en titular indiscutible del Atlético de Madrid. Manu, ¿qué nos platica sobre la presentación de Herrera como nuevo jugador colchonero? Buenas noches por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Si en Barajas el otro día, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el otro día estábamos contando como unas 20 cámaras de televisión y estábamos hablando de aproximadamente unos 50 compañeros periodistas que nos acompañaban a la hora de recibir a Héctor Herrera, hoy podemos decir que el auditorio donde el Vicente Calderón se ha vestido de gala, yo he estado calculando unos 80 compañeros, aproximadamente 25, 26 cámaras de televisión, mucho más de prensa escrita, de internet, es decir, ha habido una de esas grandes presentaciones y eso que este año el Atlético de Madrid va prácticamente a una por día, hemos visto a Llorente, hemos visto a Felipe, hemos visto hoy a Héctor Herrera, la semana que viene veremos a Héctor Félix, pero las sensaciones han sido positivas, primero por la expectación y segundo por cómo se ha comportado Héctor Herrera, muy tranquilo, se le notaba feliz, se le notaba a gusto, no ha rehuido ninguna de las preguntas que le hemos hecho, ha contestado con toda la lógica del mundo, allí estaba su familia, había veteranos históricos del Atlético de Madrid, el presidente, Andrea Berta, el director deportivo, en definitiva yo creo que el Atlético de Madrid le ha mostrado a Héctor Herrera que le recibe con mucho cariño y con mucha expectación y Héctor Herrera se lo ha devuelto con esa madurez que él ya transmite. Concretamente, Manu, ¿qué le preguntaste a Herrera y qué te respondió en esta conferencia de prensa del día de hoy? Es curioso, Beto, porque tú cuando levantas la mano en una rueda de prensa no sabes en qué momento te van a dar la palabra y la pregunta que yo llevaba a lo mejor no era la mejor para ser la primera, me dieron el micrófono en primer lugar y hubo que preguntarle, básicamente por la polémica que hemos vivido estos días, si el club, el Atlético de Madrid le había valorado positivamente su renuncia a estar en la Copa Oro y si se arrepentía de no haber ido ahora que sus compañeros estaban en la final y lo ha hecho con total calma, con total tranquilidad y explicando un poco lo que aquí en Radio Fórmula llevamos varias noches diciendo que él tenía que velar por su familia, por su futuro, su posiblemente último gran contrato en Europa y que habló con el Tata Martino y que se lo dejó claro, el Tata Martino parece que también lo entendió y que ha sido una apuesta más por su futuro inmediato que por el tri, que espera que todo el mundo entienda y que él está orgulloso de volver cuando se le reclame a la selección mexicana. Mano, tomando en cuenta todo lo que acabas de decir, ¿tú ves a HH convocado jugando con la selección mexicana en septiembre? Yo sí le veo, yo sí le veo, seguramente vosotros tengáis mucha más información de lo que esté pensando el Tata Martino pero yo sí le veo, va a hacer una pretemporada en la que, otra cosa de la que se ha hablado hoy en esa sala de prensa o en ese auditorio del Wanda Metropolitano va a hacer una pretemporada donde el Atlético de Madrid se va a exhibir en Estados Unidos donde se juega prácticamente en casa un mexicano y en San Luis va a jugar frente a Chivas, va a jugar el All Star de la MLS es decir, se le va a ver, si trabaja bien y no tiene por qué trabajar mal el Cholo le da minutos, el Tata Martino tomará nota de que no puede despreciar a un gran jugador de élite que está en uno de los equipos más grandes de Europa para una convocatoria FIFA el Atlético de Madrid no le va a poner ningún problema siempre que sea en fecha FIFA yo desde aquí, si las cosas van medianamente bien, yo sí le veo otra cosa es lo que el Tata Martino piense porque no ha querido ir a la Copa Oro y eso a lo mejor me lo tendréis que decir vosotros Manu, un abrazo, voy a meter un pequeño cambio de juego porque hoy presentaron a Frenkie de Jong como nuevo jugador del FC Barcelona y de lo que menos se habla es del futbolista holandés hoy han causado gran repercusión en el entorno del Atlético de Madrid algunas declaraciones de Josep María Bartomeu en relación a Antoine Griezmann y los momentos en los que se sentaron a negociar en relación a un posible traspaso ya hay un comunicado oficial, un extrañamiento enérgico de parte del Atlético de Madrid ¿qué pasa con esta situación? Siro, si quieres empiezo por el final lo que pasa es que Griezmann va a acabar jugando en el FC Barcelona y el Atlético de Madrid va a acabar defendiendo su honor por un lado pero consiguiendo a lo mejor o más dinero o a lo mejor la cláusula y además a Semedo que es lo que quiere el Atlético de Madrid pero si vamos a lo que está pasando en esta noche el Atlético de Madrid está muy enfadado porque se haya hecho público hoy desde Barcelona que ayer ya hubo una reunión para intentar ver cómo se paga esa cláusula de rescisión el Atlético de Madrid no la quiere a plazos la quiere contante y sonante, todo el dinero, todos los euros esos 120 millones de euros no quiere que ahí se mezcle con la negociación por el interés que tiene el Atlético de Madrid por Semedo y el hecho de que el Barcelona alarde de que prácticamente ya la semana que viene porque se está diciendo va a presentar a Griezmann sin que se haya resuelto el asunto con el Atlético de Madrid esto ha enfadado mucho a los seguidores rojiblancos y a su junta directiva con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín a la cabeza ¿Qué es lo que sucede? El Atlético de Madrid sospecho que tiene pruebas y pruebas fiables de que como todos sospechamos ya en el mes de febrero empezó esa negociación entre Griezmann y el Barcelona que en el mes de marzo posiblemente se firmó algún documento por el cual Griezmann ya se aseguraba irse al FC Barcelona y eso es ilegal, que lo hacen todos, que todos son hipócritas porque cuando se lo hacen a ellos se quejan y cuando lo hacen ellos no dicen nada pues estamos de acuerdo pero a lo mejor el Atlético de Madrid para defender un poco su honor ha sacado ese comunicado, le va a pedir responsabilidades al FC Barcelona y el que lo va a pagar es el que está en medio o el que ha provocado todo esto y es que Griezmann el domingo se tiene que incorporar a los entrenamientos del Atlético de Madrid porque el contrato lo dice así entonces tengo la sensación de que la historia va a acabar como estoy diciendo con Griezmann de Blaugrana pero tengo también la sensación de que nos quedan muchos capítulos de esta serie de verano hasta que Griezmann se ha presentado con el FC Barcelona Gracias Manu y un abrazo hasta ese lugar tan colchonero como es la fuente de Neptuno en Madrid que te vaya muy bien Abrazo para todos Igualmente, buenas noches por allá Imagínate que ya hasta el número 7 de Griezmann se lo han dado a Joe Félix entonces se supone que se tiene que presentar pero ya hasta su dorsal lo tiene otro jugador pero sí se armó hoy con las declaraciones de Bartomeu Y bueno, vamos a ver si Herrera algún día está ahí celebrando con la fanaticada colchonera que es tan sufrida, tan fiel de toda la vida Es como tu Atlante En algún momento ahí en la fuente de Neptuno Sí, yo creo que sí hay un cierto parecido entre las aficiones del Atlético de Madrid y del Atlante Por sufrimiento Hay un partidario del Atlético de Madrid que lo es del Atlante porque encuentra ese parecido que tú dices Yo fui de... Que es Joaquín Sabina Así que Sabina le va al Atlético de Madrid y al Atlante también Hace muchos años fui a cubrir... Gracias a la amistad con Félix Fernández Voy a cubrir mi primer partido en Europa con Miguel Aguirre Castellanos en Radio Red Sí, claro Un saludo a su familia Era el momento de Luis García en el Atlético cuando Hugo Sánchez estaba en el Rayo Vallecano y recuerdo que mucha gente en el Atlético de Madrid Miguel me decía se identifican como el Atlante porque es el equipo del pueblo el que nadie pela todo es Real Madrid Sufrimiento Pero que sí hay pocas alegrías Son como los llorones como tú comprenderás, ¿no Beto? Exactamente Si hay un símil Volveremos enseguida No se pierdan la final de la Copa Oro México frente a Estados Unidos este domingo a las 8 de la noche por la pantalla de ESPN2 antes un previo de 2 horas de las 6 de la tarde a las 8 de la noche en esta pantalla Vamos a Chicago con Mauricio Imai y Jared Borghetti Adelante Mau, gusto en saludarlos Gracias Beto Igualmente te sorprendiste joven Borghetti cuando anunció el señor Murrieta Dos horas El previo en la gran final Sí Me parece excelente Vamos a hacer como hora y media desde aquí de Chicago ¿No? Me imagino Seguramente Seguramente Para que nuestros compañeros se relajen y vean el partido tranquilamente ¿Cómo va la vida joven? Bien Sí Como debe de ir Qué bueno Y en Chicago ¿Qué más? Mejor ¿No? Y a unos días de la gran final de la Copa Oro mucho mejor todavía Nuestros compañeros que están sentados ahí en la mesa en el estudio que están viendo simplemente luces nos envidian en este momento Bueno vamos a platicar de la selección mexicana Han retrasado el entrenamiento del día de hoy Jared estaba programado para las 5 de la tarde hace unos minutos le confirmó el cuerpo técnico a todo el equipo que esto lo van a retrasar una hora va a arrancar a las 6 de la tarde para que baje un poquito la temperatura Quiera hacer todavía un trabajo intenso hoy el técnico de la selección nacional para ahora sí definir y perfilar lo que será el 11 del próximo Si el día de ayer y hoy amanecieron un poco calientes y con humedad ya empieza a bajar la temperatura a partir del día de mañana y lo que quiere evitar es que el equipo trabaje con una humedad más alta donde el equipo pueda sudar bastante y puedan perder mucho líquido lo que menos quiere es que se le vaya a lesionar a alguien o que termine cansándosele a alguien por primera vez hasta este momento hasta la final tiene el equipo completo ¿no? Sí 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 a los 23 futbolistas porque Eric Gutiérrez ya puede ser tomado en cuenta ya llegó con carro completo a esta ciudad de Chicago Gerardo Martino contarte Beto compañeros contarles que ya ayer probó el Tata con Antun en vez de Alvarado normal veremos si eso lo termina por confirmar en el entrenamiento de hoy para ya darnos una idea cuál sería el once para el próximo sí y ver también si en la central puede jugar igual o entraría Néstor en lugar de Salcedo puede ser también otra opción y la que también hemos dicho ese puesto que se han estado rotando entre Carlos y Jonathan lo demás creo que Jonathan dos Santos sí no se mueve no 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 quedará igual Beto sí Antuna tiene el desborde la profundidad por la banda derecha seguramente va a iniciar hay un restaurante buenísimo de carne ahí en Chicago el Gibson's Gibson's ese es extraordinario ojalá puedan darse una escapada escucho Mau Jaret opiniones encontradas con respecto a la condición de favorito de uno y otro equipos para el próximo domingo para ustedes qué tan favorito es el equipo mexicano de ganar la gran final de la Copa Oro pasado mañana cómo se ve que les va bien ahí en México conocen lugares top imagínate de los favoritos de los lugares favoritos de Barack Obama nada más qué nivel qué nivel del señor Murrieta y el señor Sutcliffe este bueno pues intentaremos ir en estos días no 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 intentaremos vamos vamos a ir bueno nada más a ver a qué hora de acuerdo a lo que nos preguntaba Beto Murrieta el favorito el favorito para el próximo domingo a ver te la paso de primera intención para mí creo que no hay vuelta de hoja para mí México es el favorito me gusta que los jugadores estadounidenses también ya adquieran un poquito esa responsabilidad de querer sentirse favoritos y obligados que espero y eso lo demuestran dentro de la cancha pero también sé que el estilo de juego de Estados Unidos siempre ha sido uno contra México y en esta ocasión no va a cambiar en el partido pasado contra Jamaica los dos goles que termina anotando Pulisic vienen en momentos en los cuales Jamaica estaba encima de Estados Unidos y eso es lo que realmente le gusta a Estados Unidos que se te vengan y agarrar en contragolpe o aprovechar cualquier error los aprovechó muy bien Pulisic en el rechace del portero pero creo que México es mucho más equipo que Jamaica y tendrán que hacer mucho mejor las cosas de Estados Unidos para poder ganar a México pero también me queda claro que México tiene que jugar mejor de lo que jugó contra de lo que pudo haber jugado contra Costa Rica y muchísimo mejor de lo que jugó contra Haití para poder ganarle a Estados Unidos para mí también el favorito es el equipo mexicano al término del encuentro entre Jamaica y Estados Unidos decían los jugadores estadounidenses nosotros queríamos a México y qué bueno que nos vamos a encontrar con ellos en Chicago ayer se lo preguntábamos a Guillermo Ochoa y el portero mexicano decía a nosotros nos daba lo mismo si era Estados Unidos o Jamaica pero precisamente hablando de Ochoa escuchamos al portero de la selección mexicana yo no veo no me gusta decir de favorito ni candidatos nosotros bueno la Copa Oro pasada no se pudo levantar y tenemos la ilusión de poder hacerlo en esta nueva nosotros como México en CONCACAF tenemos ese compromiso de buscar siempre el título de la Copa Oro de buscar estar en esta final no es cuestión de que todo el tiempo tienes que estar demostrando México se sabe que es el rival siempre a vencer de la zona en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa y más en una final pero bueno sabemos que tenemos la capacidad para ganar la Copa lo queremos lo deseamos ¿no te pasó por la cabeza no venir a esta Copa teniendo en cuenta que tu hija estaba recién nacida? pues no, no, no nunca nunca de hecho hacíamos los cálculos y quedaban perfectos oye lo hicimos muy bien termina el torneo nace y me da tiempo perfecto para ir a la Copa o sea nunca en ningún momento pasó por la cabeza el no venir o pedir algún permiso ahí está la respuesta de Ochoa y el compromiso que te manifiesta Mau en esa entrevista muchas gracias por este enlace compañeros allá en Chicago al contrario un placer Beto solo para terminar con lo de Guillermo Ochoa se ha hecho viral esa imagen de un Buzz Lightyear que trae en la mochila desde la ciudad de Charlota ayer se lo preguntamos y decía es un Buzz Lightyear que le voy a llevar a mi hijo pero que espero vaya acompañado de la Copa esperemos que sí y así va a ser adelante Beto y más allá gracias Mau Jared buenas tardes por allá efectivamente traía a ese muñeco de Toy Story 4 ahí en la mochila Guillermo Ochoa a ver yo estuve viendo los momios donde normalmente un partido en México y Estados Unidos a últimas fechas es muy favorito México y en este caso no es como menos 150 es decir uno y medio para ganar uno y Estados Unidos paga como más 140 entonces creo porque esta estos de las apuestas que meten estadísticas y números y todo nos dice que va a ser un partido muy parejo yo sí creo que Estados Unidos trae una presión extra de que no fueron al mundial y necesitan resultados para que el proceso nuevo se calme sí es la única cosa porque muchas veces Estados Unidos aunque gane la portada se la van a llevar las damas el lunes en los medios en Estados Unidos ganen o pierdan la final de la Copa del Mundo pero sí creo que hay una presión extra que normalmente no tiene Estados Unidos yo estoy de acuerdo con lo que dijo en esta misma entrevista Guillermo Ochoa cuando le preguntan quién llega de favorito en una final todo tiende a igualarse y estoy de acuerdo en ese aspecto porque si me baso en otros indicadores yo diría que México ha ido de más a menos en esta Copa Oro y el equipo de Estados Unidos viene a dar su mejor partido a juzgar por lo que fueron estos dos conjuntos en semifinales me gustó más lo que vi del lado de Estados Unidos que lo que vi del lado de México entonces son muestras son piedras de toque muy recientes que hay en relación al rendimiento que vienen ofreciendo estos dos equipos en esta Copa Oro muy pocas veces para México un rival te ofrece dos o tres individualidades de mucho cuidado hoy tendrán que tener mucho cuidado con Altidor que es un tanque de guerra que sabe jugar al fútbol que sabe definir con Pulisic por supuesto un centrocampista de la visión de la calidad de Michael Bradley en fin son jugadores de cuidado experimentados dos de ellos que te pueden marcar diferencia del lado de Estados Unidos pero si creo que como dice Ochoa todo tiende a igualarse y en ese sentido yo por eso creo que están cincuenta y cincuenta no me extrañaría prórroga no me extrañaría otro juego de tiempo un cero cero tiempo sexta lo de Antuna llama la atención porque se decantó Martino por Alvarado en el partido anterior de inicio cuando entra Antuna desborda es vertical es profundo busca la raya del fondo tiene habilidad tiene velocidad y Antuna creo que puede ser una alternativa punzante por el lado derecho para alimentar a Jiménez mientras que también está un constructor de juego que puede ser también definidor como es el caso de Pizarro que es un jugador completísimo tiene que bajarle un poco la revolución es calmarse un poco es bocado Pizarro bajarle un poco la frecuencia lo que no se ha hablado es del premio en lo económico que se lleva el ganador de la copa oro un palo verde un millón de dólares obviamente ya lo no los ganamos en algunos fines de semana algunos nada más ya los quisiéramos pero imagínate nada más imagínate nada más por toda esta competencia un millón me parece muy poco bueno en el caso de México se habla que ni cubres los premios sale más caro el caldo que las albóndigas si y además en lo deportivo no es un título que te dé un enorme prestigio desde que ya no queda medio boleto a la copa confederaciones y un millón de dólares al que beneficies a CONCACAF y CONCACAF si exacto y te da poco pero te puede quitar mucho si no ganas la final del próximo domingo bueno si el Tata gana el domingo dices ah se habla de esperarse que bueno todo va normal síguele vamos como si todo viento en popa y si pierdes tienes que ir a buscar a Chachi no podrás ir a ver Abel echarte un cafecito otra vez lo del Tecate al igual lo obligó el Porto empiezan a surgir todas esas cosas y ve tú a saber cuántos de los 23 hoy convocados pues no quiero decir que entre en una lista negra pero pero si te lo pienses dos veces antes de que vuelvan a ser convocados a menos que lo justifiquen con sus clubes qué sé yo ni siquiera quiero pensar en ese escenario con la Mauri por ejemplo pero finalmente con Alexis perdón Alexis Vega he visto a muchos entrenadores por varias décadas pasarla mal en la Copa Oro sí tragar vidrio por esta competencia ¿no? entonces ojalá no le toque al Tata Martino al Tata Martino en esta ocasión ¿no? de verdad yo estoy de acuerdo con Ciro creo que Estados Unidos tiene más posibilidades de ganar es un equipo que llegó sin menos ¿más que México? sí te voy a decir por qué Beto lo veo muy parejo Estados Unidos no sufrió ¿no? de entrada el americano es de mucha mentalidad son los mejores en básquet mejor es decir no va a llegar con miedo y sí va a llegar con confianza porque quieres o no les han metido un gol y ellos no sufrieron no se fueron a prórrogas no hubo que si el bar que cuidado que no no sé ojalá gane México obviamente quiero que gane México ¿no? volveremos enseguida con la nota del día ¡Gracias!